Comienza el segundo bloque de FreeTime y en esta oportunidad, como siempre, como te tenemos acostumbrado, te dejamos el mejor material. Qué bueno que podemos acompañar a nuestros televidentes durante todo el año en todas las estaciones, Fer. Y además les adelantamos algo. A todos ustedes que les gusta estar al día con las redes sociales, como mi amigo Fer que siempre está actualizando Facebook, Twitter, Instagram, les comentamos que tenemos nuestra página de FreeTime. Allí nos pueden encontrar y ver todos los programas. Es simplemente FreeTime, tanto en Twitter como en Facebook. Así es, si quieren divertirse con nuestros bloopers o estar adelantados y saber qué se viene para el próximo programa, lo encuentran aquí, en las redes sociales de FreeTime. Comenzamos un nuevo bloque de FreeTime y nos vamos a los 70, sí, a los 70, porque estamos con la previa de esta gran fiesta organizada por Óscar Valdés y Elías Buchalter. Suena una noche en los 70. Bueno, les damos la bienvenida a Óscar Valdés, uno de los pilares de esta fiesta de los 70, de esta noche de los 70. Ahí está. Bueno, un gusto que estén aquí. Bueno, es un gusto para mí poder traer esta fiesta a Uruguay. Una fiesta que habitualmente la gente la confunde con la fiesta de la nostalgia, pero es una noche de nostalgia, pero abarca esta primer fiesta. Quiero aclararle y decirle a la gente que Sinatra Club es una firma muy importante, que viene por primera vez a Uruguay a consolidar un ciclo de fiesta. Esta es la primera de todas que hacemos, que abarcado la música de los 70, que ustedes saben que, bueno, musicalmente fue muy rica, abarca toda la parque, cuando se fueron los Beatles, empezó los Creedence y todo ese tipo de cosas, después agarra la música disco y, bueno, la música soul, la música funky, todo eso corresponde a la música de los 70. Para aquellos que dicen, no tenemos dónde ir, porque donde salimos, viste, hay mucha gente joven, y, bueno, esta es una de las fiestas que, para poder divertirse, volver a vivir, como dice, una noche en los 70. Hay mucha gente que espera todo el año para el 24 de agosto, y no es necesario. Claro, lo que pasa es que el 24, nosotros vamos a hacer el 24 de agosto acá, es la segunda fiesta que nosotros hacemos, casi el mismo, pero la música del 24 de agosto es música de los 70, 80, 90 y 2000, son 40 años de música. Esta es solo una noche en los 70. Y toda la decoración va a estar de acorde a los 70, o sea, la gente que va a venir acá, que vivió la década del 70, va a decir, pa, y esto parece los boliches de Sun Sun, parece Lance, lo parecen los boliches que estaban de moda en los 70 aquí en Uruguay. ¿Algún clásico de los 70 que me diga, para contarme a mí, contarle a la gente, clásicos que no pueden olvidar cuando hablamos de los 70? El clásico, te puedo decir, por ejemplo, un clásico de los clásicos, es Whitey Tutu y The Stretch, en la música Soul, después Movistar, Harpo también, otro de los clásicos, que hace mucho tiempo que también no se escuchan en la fiesta de la nostalgia, viste que la fiesta de la nostalgia también fue evolucionando y fue cambiando de año. O sea, en estos 70 vamos a escuchar los verdaderos soldys y también no van a faltar la música lenta, en la que se bailaba, al principio y en el medio de la noche vamos a tener música lenta para que la gente viva una noche en los 70. Pensar que hoy los lentos ya no existen y si están, están a las 6 de la mañana para que te vayan. Claro, exactamente, y de repente vos traes a tu pareja y lo haces bailar nuevamente, quizás la conociste bailando música lenta, ¿no? Entonces, volver a bailar música lenta va a estar bueno. Aparte vas a tener una ambientación, muy buen sonido, las luces de la época. Bueno, los invito a todos realmente a vivir una noche distinta en Uruguay. Para aquellos que dicen que en Uruguay no se hace nada, se empezaron a hacer las cosas. Sinatra Club es una firma muy importante, mundial, que hace este tipo de cosas para gente grande, con un nivel socioeconómico bastante alto y donde, bueno, por primera vez se va a hacer aquí en Uruguay y bueno, le aprovechamos para darle la bienvenida a este gran, gran, gran trabajo de Sinatra Club que va a matar acá en Uruguay. A parte los uruguayos, los uruguayos somos nostálgicos, ¿está? Entonces, digo, siempre recordamos el maracaná, ¿viste? O cuando salió... Y por supuesto, esto va a ser una buena noche para vivir una noche y decir, ¡Pah! ¡Qué bueno, mi pasión! ¡Suscríbete al canal!